Este y todos los domingos a partir de las 11 de la mañana a través de TVFAN, no se pueden perder Chacín Informa, el programa de la revolución irreversible, donde será un recorrido de los avances y el potencial que se desarrolla en el Estado Huarico. Chacín Informa, este domingo a las 11 de la mañana a través de TVFAN.